Nadie la podía detener y apareció Castilcejos y pone el primer gol del partido. Preocupación para San Lorenzo, alivio para Lanús. ¡Minutos! Vamos a ver la jugada. Ingresa Romero, sí, clara falta para Lanús. La falta de Romero. Con Migliore por el segundo Lanús, ahí va. A ver, Romero, ahí está Romero, gol. ¡Gol! El festejo de Romero, el remate de derecha contra el palo derecho de un arquero que fue a su izquierda, Migliore. Y Lanús se pone... ¡Gol! 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 ¡Gol!